Hola, ¿qué tal? Espero que tengan un excelente día. En esta ocasión nos acompaña Maribel Lozano, una servidora Belén Mendoza de Baker Tilly. Pues este año nuevo trae cosas precisamente que estábamos esperando en temas de materia laboral, algunas que ya conocemos y otras tanto que estamos en espera de que en el transcurso del año puedan definirse. Y precisamente estamos aquí para platicar de lo que ya conocemos, Maribel. Así es. Ya actualmente sabemos el aumento del salario mínimo, un 20% en comparación al año anterior. Pero lo que es relevante resaltar aquí es que de cuando inició este sexenio a este último año que estamos por concluir, hay algo muy importante que es un 110% que la verdad es histórico en México. En materia laboral. En materia laboral, 110% del salario mínimo con el que iniciamos en 2018 y con el que estamos ahorita arrancando el 2024. Muy bueno para los empleados, pero pues este incremento tiene dos vertientes. Por un lado el beneficio que pueden tener los empleados aquí en México, pero por el otro, ¿qué es lo que repercute al sector empresarial? ¿Qué es lo que tendríamos que cuidar en este año? Principalmente el cuidado de no caer en estas estrategias fiscales de no cumplir con los salarios mínimos, principalmente en esquemas fuera de la ley. Creo que todos debemos de cumplir con la parte de tener a los empleados bien contratados, manteniendo sus salarios como viene. Afortunadamente, como bien lo mencionas, es para los trabajadores algo muy importante el sentirse respaldados inclusive por la autoridad, ¿no? Que son estos incrementos. Pero para el sector empresarial es donde viene el impacto fuerte, porque un 20% tener que ajustar salarios, ya no nada más para los empleados que son de salario mínimo, sino también hacia arriba, ¿no? O sea, para que no impacte de dejarlos a todos en la misma línea, es tener que hacer ajustes administrativos en la parte laboral, en perfiles de puesto, y tener todavía que ajustar sus salarios para todos lados. Impacta también directamente para la parte de las cuotas de seguridad social, impuestos federales, estatales, que deben de cumplir cabalmente mes a mes, pero pues sí, ahorita en la parte de la seguridad social, pues impacta directamente por dos frentes, ¿no? Bueno, hasta tres. Es el salario mínimo, el incremento y ajuste de la UMA y el incremento que va a ser hasta 2030 de las cuotas de retiro sesantia y vejez. Justo. Y acabas de mencionar algo muy importante también, que es el aumento de IMA, de la UMA. Si bien es cierto, va a ser hasta febrero, pero esto también tiene un impacto relevante. El aumento del salario mínimo, pues nos puede impactar en el sector empresarial en cuotas de seguridad social para aquellos salarios, pues, bajos. Pero también cuando tenemos salarios topados, ahí es donde puede llegar a afectar este incremento de la UMA. Si bien es cierto, es poco más del 4%, pues ya cuando estamos hablando de varios empleados o importes relevantes, pues este 4% sí puede ser relevante para las cuotas, ¿no? Sí, así es. Sí, sí es un impacto directo y más en empresas normalmente extranjeras que tienen, pues, salarios altos, ahí sí impacta directamente porque, pues, todos sus directivos, rangos empresariales, o sea, les impacta directamente a la cuota de seguridad social, la cual, pues, tiene que hacerse ajustes. El impacto de la UMA también viene para los topes de algunas prestaciones, como son el fondo de ahorro, los vales de despensa. También viene con la UMA, pues, los ajustes a los exentos de algunas de las prestaciones que ya se pagan en México. Claro, y creo que eso también repercute bastante en temas de retenciones. Como bien mencionas, en esta UMA hay prestaciones que están topadas y les puede afectar a los empresarios hasta cuánto pueda ser reducible o no este tipo de prestaciones que son exentas para los trabajadores. Entonces, pues, estos dos factores, tanto el salario mínimo como el tema del aumento de la UMA, pues, pueden repercutir en el presupuesto, lo que viene es el flujo que tienen que prevenir entonces ahora a los empresarios. Sí, tendrían que inflar un poquito más su presupuesto y más viniendo nuevas sugerencias a la reforma laboral. En este sexenio es algo muy importante que ha sido muy enfocado en la parte laboral. Ha sido muy en beneficio de los trabajadores, pero, pues, realmente nadie veía venir el impacto a las empresas. Es muy en función de los trabajadores, pero las empresas, si no tienen como cuidado en sus flujos, no... Sí viene mucha carga administrativa, laboral también, pero eso puede tener como un... una contraparte con el cuidado de los flujos. Yo creo que esto obliga principalmente a aquellas empresas que no manejaban o tenían una prevención de trabajar en base a un presupuesto, pues, las obliga a hacerlos. Bien, acabas de mencionar, este sexenio se ha enfocado bastante en dar a conocer o proponer propuestas laborales en beneficio de los trabajadores, pero también eso, pues, afecta un poco el flujo o la economía de los empresarios. Ahora, pues, acabamos de mencionar lo que ya conocemos, pero ¿qué es lo que esperamos para este año? Hay propuestas laborales en puerta recientemente y eso fue algo muy bueno para los empleados aquí en México, fue este incremento en los días de vacaciones, pero también hay otras propuestas muy buenas que están en puerta. Una de ellas es la reducción de la jornada laboral. ¿Qué nos puedes comentar ahí? ¿Cómo crees que nos puede, de un lado, beneficiar a los empleados, pero de otro, ¿cómo afectaría al sector? En el lado de los empleados, pues, sí es beneficio. ¿Por qué? Porque finalmente ellos tienen más tiempo para estar con sus familias, para actividades fuera del trabajo, recreativas, esparcimiento, de hecho, hasta de traslados, ¿no? O sea, como que menos horas pico, pero, bueno, en Ciudad de México sabemos que eso ya no existe. Y en otras ciudades. Y en otras ciudades ya no. Pero la justificación de reducir la jornada laboral principalmente es esta, la de no extender más allá el tiempo laboral, tener calidad de vida, vida-trabajo, tener este equilibrio entre las dos partes, pues, esa es principalmente la justificación. Pero para términos prácticos en México, el hecho de que se reduzca la jornada laboral, principalmente para el sector operativo, pues, es tener que incrementar la plantilla posiblemente, porque si reduces el tiempo, pues, entonces, incrementas costos de tiempos extras, de días de descanso laborados o hasta festivos. Entonces, eso incrementa la nómina. ¿Por qué? Porque hay que pagar más. Entonces, es, pues, sí beneficio para el empleado, pero puede ser contraproducente para los empresarios, porque tienen que invertir más recursos para poder solventar su producción. Claro, yo creo que, como bien lo mencionas, esto puede afectar o pueden tener que prevenirse aquellas empresas de sectores productivos, ¿no? Que están en base a tiempos, a horas, hombre. Esto sí puede llegar a afectar. Y, bueno, como consecuencia, y yo creo que viene aunado a la reforma en temas de días de vacaciones, pues, también viene una propuesta para aumentar los días de aguinaldo. Actualmente, la legislación laboral nos marca 15 días como mínimo para pagar y la propuesta es incrementar esos 15 a 30 días de aguinaldo por año trabajado. Y esta, la justificación, viene más por el sector privado y del Estado. Los trabajadores del Estado, ellos sí tienen 30 días o más de días de aguinaldo. Por tanto, era la discrepancia y la diferencia que había entre un sector y otro y lo quieren como, pues, dejar equitativamente, ¿no? O sea, todos somos trabajadores finalmente y, pues, merecemos un equilibrio entre las prestaciones. Pero sí, de igual manera, para los empresarios, pues, ellos siguen ahorita teniendo en consideración 15 días en este año. Entonces, de aprobarse la reforma, pues, se tienen que ajustar todos estos presupuestos para decir, ya no tengo que incrementar, pagar más bien en 15 días, pero también el hecho de incrementar estos días nos impacta directamente en las cuotas de seguridad social. ¿Por qué? Porque ese factor de diferenciar 15 días, tenemos 15 días que agregar a nuestro factor para el salario con el que reportamos las cuotas al IMSS. Sí, claro. Pues, ambas propuestas, y como hemos mencionado desde un principio, la verdad es que son bastante beneficiosas para los empleados, pero, pues, sí repercuten en presupuesto para los empresarios, ¿no? Así es. Estas dos propuestas creo que van muy encaminadas. De un día a otro es posible que tengamos ya, pues, la buena noticia de que han sido aceptadas. Sin embargo, hay otras dos que recientemente, pues, se han subido a la mesa. Una de ellas es aumentar días de descanso obligatorios a los que actualmente ya conocemos. Obligatorios, así es. De ahorita uno importante es el cambio de la transición del poder, que normalmente es el primero de diciembre, este año por primera vez será el primero de octubre, entonces ese día será feriado obligatorio. Un cambio no es un día adicional, simplemente un cambio en el calendario, pero sí se presume que quieran dar mayores días de descanso para, obligatorios para los empleados, que sería, pues, son más como ligados a las tradiciones mexicanas, que son la Semana Santa y el Día de Muertos. Esos son como los más sonados en estas nuevas propuestas de querer incrementar días. Ok. Y bueno, otro que también puede ser muy beneficioso para los trabajadores en tema económico es el aumento del porcentaje de prima vacacional. Aún nada ahorita, pues, ya estamos con un aumento de días de vacaciones, pero aumentar el porcentaje a estos nuevos días, pues, también puede ser en materia económica para los empleados muy beneficioso, pero también es algo que apenas está como propuesta. En pláticas, no está todavía sobre la mesa, pero sí se presume, y regresando al punto presumible de que el sexenio se ha enfocado en la parte laboral, no dudaría que también llegaran por ahí una sorpresa, ajustando la tabla de vacaciones, que ya la tabla de vacaciones digna que entró a partir del año pasado, pues, no dudaría que este año también quisieran sorprender por ese lado. Sí, y justo precisamente por este cambio de gobierno que tenemos en este año, creemos que estas propuestas, pues, pudieran resolverse antes de este cambio, del mes de octubre. Entonces, sí, hay que estar muy pendientes de todos estos cambios, de todas estas reformas, y, pues, sí, como empresario, siempre estar un pasito adelante de los presupuestos que ya tengamos en el año, porque finalmente, pues, sí, impactan directamente a la operación de cualquier empresa. Claro. Y, bueno, yo creo que como conclusión podemos decir que para el tema o del lado de los empleados, todos lo que ya conocemos que son estos aumentos, tanto en salario mínimo como en la UMA, pues, es beneficioso para ellos, pero la otra vertiente, que es el sector empresarial, nos obliga a ser más preventivos, a administrar más nuestros flujos de efectivo, porque, pues, es un aumento en las cargas sociales que tenemos con estas relaciones laborales. Pues, esperemos, entonces, en que concluyen estas reformas. Estaremos muy atentos en darle seguimiento e informarles cuáles serían oportunamente. Si hay nuevas reformas en la mesa de diálogo, darle seguimiento puntual para saber cómo va a ir impactando esta parte. Es lo que tengamos que prevenir. Así es. Pues, muchas gracias, María. Muchas gracias, Belén. Gracias, Belén.